hola chicas y chicos aquí vengo a mostraros un vídeo de la canasta semanal de maquillaje venga lo voy a mostrar lo tengo aquí al lado espero que no se me haya quedado nada detrás a ver a ver a ver esperarse aquí está eso es voy buscando las toallitas que digo yo no la he puesto muy lejos bueno os había mostrado primero voy a ir sacando tal como vaya saliendo de aquí la máscara de rímel de máscara de ritme bueno rímel de la marca wet and white la xl 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 las hoy como me enredo este primer producto he cogido esta semana estos coloretitos que son en bolitas pues ya lo sabéis tiene así unos colores así mente marroncitos rositas tienen unos cuantos de tono no podemos borcar mucho que se van a salir van a salir robando son la 1 menos cuarto he cogido este lápiz de sense en azul que este es el 09 cold down dow no sé si lo vaya a ver aquí qué es este color veis en este color muy bonito menos muy bonito esto es una sombra de ese de de sense y el número 03 mineral sombra de ojo mirar ser otra vez voy a mostrar la sombra es muy bonita mira qué bonita es obvia sexual es verdad que no tiene un tono muy fuerte ni pero mirar como pimenta y y el dedo mira que no es una cosa para un esperarse que voy a coger aunque sea una sevillera para salir así de eso más fuerte no 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 me la voy a poner pero con diario eso sí yo creo que sí ahora pasarlo una noche un sábado domingo no esto es con toneador de de bolloa y el vidillo ya lo sabéis aquí lo tenés ya lo he mostrado otra vez hoy los espejos se ponen feísimo he cogido la crema de sempón hidratante para la cara también ya sabéis cómo va he dejado esta sombra esta semana no le he quitado porque es que no lo he usado voy a hacerlo suave la semana pasada lo hice pero bueno esta es la sombra de débora milano 18 número 18 aquí esta es preciosa mirad y esto pimienta que es una maravilla vamos esto es una maravilla esto es una maravilla coge estos polvos power compacto de la marca sense como veis el 02 soul bay la semana ha cambiado de de polvo como estáis viendo es un tono parece oscuro pero que va no lo coloqueis en la cara no no da tanto color veis es clarito es muy clarito da un poco color he cogido el serum anti arruga de deli plus este no es el iluminador este es el otro normal como ya sabéis voy a ir usando a ver cómo me va uno con otro he cogido esta semana el lápiz de waterproof de astor a ver si tiene el nombre aquí el número 310 y big green qué cremoso es niña qué cremoso es y qué color tiene más bonito mirad qué cosa más bonita hija he cogido este cuarteto de de la hello kitty de este de mercadona son veis este no sé yo si trae números no trae números no veis este es un blanco este es un azul este es un marroncito y este es un uy no vamos a tiempo de esto no pigmenta muchas cosas eh ahora lo tengo que decir porque no esto no es una cosa del otro mundo y más muy polvosona muy polvosas eh esto no me no me gusta pero bueno para irla gastando para diario y eso pues la voy ahí ya tenemos que con ya tenemos que con una toallita gracias la tengo aquí debajo me estoy poniendo esta perdida ahora si eso con una servilleta mirad el lápiz el lápiz sub el que me he puesto de de acto si se ha quitado pero bueno me lo he puesto ahora mismito también pero y sin embargo el otro es de sense y fijaros lo bien voy a secármelo si no voy a formar aquí un cacao eh la prebase de sense eh esta no me puede faltar es la única que tengo como ya sabéis el contorno eh de esto de aquí el contorneador de ojo crema contorno de ojo eh complete life aquí está de la marca rock me va muy bien me va muy bien no es una cosa del otro mundo por lo menos a mí no me están haciendo gran cosa de decir pues yo decir uy mira de la marca rock uy que noto yo no me va bien pero tampoco es una cosa del otro mundo este lápiz de la marca del iplus color bronzer que es 01 eh mirad yo lo voy sacando aquí tal como me va saliendo porque si no ahora quiero grabar otro vídeo no me va a dar tiempo eh he cogido también este 04 de del iplus en fijo en mate en mate en fijo no mate un naranjita muy bonito muy bonito el naranjita eh muy bonito es muy lindo he cogido esta paletita de 2 color eh aquí no viene puesto número ni nada bueno Teddy Brown pone Teddy Brown esto que refleja más la luz que buf y ahora esto como lo abro perdona a ver si puedo con esto si no puedo se vaya a tener que quedar iba a decir se vaya a tener que que hago las ganas de de verlo no hago la pigmentación no hago el soa porque ustedes sabían que esta paleta mucho no pigmenta pero la voy cogiendo la voy a coger para irla gastando para diario eh he cogido estos coloretes de Pink Daily Plus eh 02 aquí está mirad que bonita que bonito el colorete es muy bonito queda muy bonito cuando lo difumina mira chicas el maquillaje que traigo hoy en azul he puesto un azul más claro un azul más oscuro aquí en la cuenca y luego arriba me he puesto es un lila eh y por debajo me he puesto azul oscuro y azul claro si os gusta el maquillarme lo dice yo lo hago cuando pueda claro no queréis que lo haga esta tarde cuando pueda esta tarde no puedo esta tarde tengo reuniones de colegio mirad esta paletita de L'Oreal en plata ahí en plata esta no la voy a poder abrir esta tiene esta no puedo abrirla esta es la 307 eh ahí está he cogido esta sombra de aquí con verde eh el 110 la voy a hacer suave pimienta pero yo esperaba que esta de esta pimienta era más de lo que de lo no no es gran cosa como no sea que luego con la prebase pimienta más así no pimienta mucho no sé yo es que no sé si la he usado o no no lo sé eh no lo sé he cogido esta paleta de correctores esta grande esta semana los lápices en negro y en morado todo esto cogido yo con los lápices no me gusta que me falten porque lo mismo me pinto de una cosa que me pinto de otra no sé tengo este verde de sense de retracti tengo este de Kiko en morado como ya os he hecho otras veces suave este es el 604 tengo el de KD el 05 esto cada vez me va más 05 veis que es en azul marino el de sense el negro non lasting el retracti este de soeva que ya no tiene ni el número ni nada está perdido si pone el nombre y notice graphics edges eh es un morado también esto pigmenta que te caga y no se te corre la sombra tampoco eso te dura todo lo que tú quieras y el marrón el delineador marrón de sense veis tengo el gel que me lo está poniendo esta mañana en lo alto de la ceja de sense y esta semana he cogido el perfilado este de la ceja de la marca del iplus el marrón oscuro marrón oscuro ven aquí que es el que tengo puesto ahora mismo y he cogido este delineador de Kiko esta semana porque mira este se me ha quedado aquí pero me lo está poniendo estos días con que esto lo voy a dar aquí ahora lo cojo y lo saco y voy a estar usando este de Kiko le voy a dar uso esta semana de este como que voy hasta aquí la la canasta semanal de maquillaje ya a ver hoy aquí estamos no sé yo no sé las quienes bueno por el lunes ya hasta aquí la canasta semanal de maquillaje no que va a decir de marzo pero de marzo todavía no ha entrado digo marzo o abril creo que estamos 31 creo no me lo no me quedáis mucho porque yo tengo mala memoria porque ya está mirad aquí ya está todo metido que se cala la paleta de correctores no quiero que se me rompa ya está ya está aquí todo metido espero que os guste la que les gusta que se suscriba y de de arriba mirad hoy vengo con mi camisa que os ha gustado tanto y mis pendientes que estos son así estos son metidos así estos los he comprado yo estos son de los de los baratillos y eso me costó 2 o 3 euros ya llevo un par de años con ellos total que me diga el maquillaje si os gusta o no y la que quiera que se los haga pues que me lo diga yo sé que me lo vais a pedir yo sé que me gusta mucho venga un besito y ahora quiero hacer otro vídeo con ti que puedas que miras he hecho una comprita aquí en el pueblo y quiero mostrarlo venga un besito chao